El tema titulado El Amor de Tus Sueños 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 Música Quiero vivir, una vida siempre conmigo Aunque no te voy a ser feliz, ni sin miedo puedo seguir Quiero vivir, una vida siempre conmigo Aunque no te voy a ser feliz, ni sin miedo puedo seguir Quiero vivir, una vida siempre conmigo Quiero vivir, una vida siempre conmigo Aunque no te voy a ser feliz, ni sin miedo puedo seguir Quiero vivir, una vida siempre conmigo Quiero vivir, una vida siempre conmigo Quiero estar a tu lado, ser de ti el amor de tus sueños De la castellera de la voz, de tu corazón ser de ti el amor Quiero vivir, una vida siempre conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!